Empezamos el día 18, el día lunes, esto se extiende hasta el día 29 por las mañanas, 8.30, 12.30 en este espacio, Centro Administrativo, que estamos acá en Calle Onely. Somos un grupo de emprendedores, emprendedores de distintos rubros, tenés textil, tenés cueros, tenés decoupage, vitrofusión, tejidos, hay una gran variedad y quisiéramos que esto se dé a conocer a la sociedad. La intención de nosotras es insertarnos en el medio normal de ventas. La economía solidaria es posible, pero es posible gracias a que una sociedad nos considere, nos conozca y nos haga parte. ¿Cómo funciona el grupo? ¿Son varios emprendedores en el sentido de diferentes rubros? Sí, somos varios, cada uno tiene su emprendimiento por separado. En el caso del cuero es una familia, un matrimonio y el hijo, y en eso recalco al hijo que tiene 24 años, o sea, un chico de 24 años en otro lugar, no sé, está en otra cosa. Después tenés del otro lado, que a veces es la mujer la que aparenta el proyecto, el emprendimiento, pero en casa tiene un marido que apoya esos tiempos, hijos que dedican, no sé, como que comparten toda una familia. Y después en el área textil hay algunas que trabajan en equipo y otras que trabajan por sí solas, o sea, se mueven. Todo el emprendimiento depende de una persona, desde la compra del insumo, desde las máquinas en el domicilio y la gestión y operación de cada producto. ¿Y qué diferentes rubros hay hoy aquí y durante toda la semana en el centro administrativo para que la gente venga? Los tengo a mi espalda, voy a tratar de recordarlos. Tengo todo lo que es cuero, que es calzado y marroquinería, tengo textiles, que es ropa de bebés, también hay reciclado, que es un espacio que se generó, porque esto funciona en caritas. Nosotros ahí nos juntamos, hacemos las reuniones y todo sale desde ahí. El reciclado es de las ropas que se rescatan y se llama cocina de María porque hacen delantales, agarraderas, eso funciona con lo reciclado. Enfrente, detrás mío tengo decoupage, hay tejidos, que hay unas ovejas preciosas, la chica es de dinahuapi, después continúa vitrofusión, una que se dedica al cultivo y cuidado de plantas, después tenemos, esto es porcelana fría, también hay textil, que tenés pantalones, tenés remeras, tenés polleras y creo que me pegué la vuelta completa en el nombramiento. Entonces, la invitación a la gente que se quiere acercar, hasta el viernes están. Estamos hasta el viernes 29 de septiembre, o sea, queda un poquito de esta y la continuación de la siguiente semana. Y si vienen y nos conocen y por ahí quieren comprar algo de esto en otro momento, pueden llevarse el contacto del emprendedor o emprendedora y después nos ubican. Hacemos a pedido.